Muy contenta y por la concurrencia de las familias, que es lo importante, que ellos se sientan bien. Y aprovechando que esta señora hace la colaboración con los abuelos, con los trabajitos que está haciendo, y realmente es un gran orgullo para sacarlos. ¿Qué están celebrando hoy? Es como el Día de la Familia en el Hogar. Bien. Así que, como verás después en el patio, trajeron cosas para aplicar, para compartir. Y aquí está Maris Alma, que nos hace la colaboración porque tiene su padrino acá. Así que les va a cantar y es cuestión de pasar la tarde bien. Muy bien. Y también mostrar algunos trabajos de los abuelos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo anda Silvina? Bien. Cuéntenos qué hacen los abuelos. Mirá, en primer lugar es un combo de todo. Bien. Trabajos con periódicos. O sea, más que todo buscarle la vuelta a lo que tenemos a mano. Bien. En este caso habíamos empezado con periódicos, después bordado mexicano, pintura, porque por ahí las abuelas tampoco están muy motivadas. Bien. Como todo, igual. Pero es de todo un poco. Tejido, hacemos por eso pintura en acrílicos. ¿La mayoría ya sabía pintar o tejer o dibujar o fueron aprendiendo? Fuimos armando sobre el vamos y fueron aprendiendo. Bueno, como es el caso de una señora que si ya cuando era joven bordaba, bueno, como verás hay un montón de cosas que ha bordado y decís, bueno, lo demás, hay técnicas nuevas, hay cosas fáciles para ellas, para que puedan aprender. Así que bueno. Y después quedan para las familias esos presentes. Por supuesto. Y hay alguna que otra que también quiere vender. Muy bien. O regalar. O regalar. No, 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 no. Mucho gente que quiso comprar bolsos. Ahí está. Luján, qué lindo encuentro este con la familia. ¿Son muchos los abuelos que están contenidos aquí? Tenemos 17 abuelos y lo que a mí me interesó siempre es que primero esto es una familia. No cumplen horarios, se levantan lo que ellos quieren, pueden pasear, la familia ahora que no hay pandemia viene a visitados. Trato de siempre tener también una actividad diaria. Bien. Salimos a caminar, lo llevamos al barzo parque, tienen actividad física, gente que le toca la guitarra también. O sea, todos que los podamos incentivar a hacer algo, acá en el hogar lo ofrecemos.